El Renault Sendero del Auto Stock Team se coronó bicampeón del TC2000 en un vibrante final que le permitió mantener el liderato que sostuvo durante toda la temporada 2015 de este certamen. Bueno, un balance muy positivo obviamente de la temporada, un remate muy fuerte, muy luchado con Copen, no estuvimos tan rápidos como quisiéramos en el final de la temporada y particularmente hoy, pero bueno, lo que hicimos bien al comienzo se nos da como ventaja para el final y hoy podemos decir que somos el equipo y campeón del TC2000 en este 2015. El rendimiento ha sido notable a lo largo de esta temporada. Dos pole position, un segundo mejor puesto en grilla de partida, dos victorias, tres segundos lugares, cuatro terceros lugares, dos quintos, un sexto y un séptimo puesto demuestran su positiva actuación en el 2015. Además, este año repitió el título del Chase que ya había conseguido en el año 2014.